Con el aplauso de ustedes recibamos a nuestros bailarines Anthony y Tianeris Si acabo ya la maranga y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer Oye no sé lo que hacer, mira que hambre me da, quiero maranga mamá Oye dame maranga, no puedo jamás, mira que hambre me da, dame maranga mamá Oye quiero maranga, se acabo ya la maranga y no puedo comer, no sé lo que hacer Oye quiero maranga, se acabo ya la maranga y no puedo comer, no puedo comer, no sé lo que hacer Oye, a menos de nada, me da toco ya la maranga y no puedo comer, no sé lo que hacer Oye, a menos de nada, me da toco ya la maranga y no puedo comer, no sé lo que hacer ¡Gracias! ¡Gracias!